Y bueno, esto equivaldría a la Feria del Pueblo, me supongo yo. Estoy junto al parque, cerca de la oficina de gobierno. Y llevo un buen rato caminando por estas calles. Y me llama la atención la cantidad de puestos de comida que hay. Claro que completamente diferente a lo que encontraría en México. Pero hay mucha juventud ahorita. Hay partes de la ciudad donde se junta a la gente mayor. Y ahorita llegué a esta zona y es muy notoria la cantidad de jóvenes de preparatoria y universidad que se encuentran andando por estos lugares. Como podemos ver, varias personas aún siguen con sus uniformes con los que lanzaron hace apenas unos minutos. Y veamos estos platillos, por ejemplo. O con Omiyaki, lo que decía es como decirlo una masa de tipo hot cake. Le ponen mucha verdura. Y tú le pones ya sea carne o pescado. De este lado, ¿qué venden? Como gelatinas. De este lado son brochetas. Aquí son muy comunes las brochetas de pescado, de carne. Se las venden así como podemos ver ahí. Aquí hay bananas con chocolate. Con figuritas, de hecho. Manzanas acarameladas. Fresas acarameladas. Dos fresas en 300 yenes. O sea, eso equivale aproximadamente a dos fresas en 40 pesos.